La noche se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu piel Y el mar se cindió celoso Y quiso en tus ojos estar él también Tu boca sensual, peligrosa Dos manos, la dulzura son Tu aliento fatal, fuego lento Que quema mis ansias Y mi corazón Ternuras que sin prisa apuran Caricias que brinda el amor Caprichos Muy despacio, brillos Entre la penumbra De un suave interior Te quiero Y ya nada importa La vida Lo ha dictado así Si quieres Lo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así 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 Que no te ame así